Un cordial saludo nuevamente para todos nuestros estudiantes de educación a distancia, ya recuerdan soy el padre José Joaquín del campus. Hoy quiero compartir nuevamente dos palabras como en la vez anterior y es una frasecita muy especial que yo quisiera que nos lleváramos en el corazón. Es la misericordia supera el prejuicio. Es que la misericordia de Dios supera todos los prejuicios. ¿A qué me refiero? En el evangelio de la samaritana Jesús se encontró con esta mujer de Samaría. Los judíos y los samaritanos no se podían ver ni en pintura, pero Jesús le habla a esta mujer con gran amor y con gran misericordia. Jesús vence el prejuicio de hablarle a una mujer samaritana, siendo que los judíos y los samaritanos eran como enemigos. Jesús le habla del agua que brota para la vida eterna y ella le dice dame de esa agua y esa agua se refiere especialmente a la misericordia y al amor. Qué lindo llevarnos en el corazón precisamente esas dos palabras. La misericordia siempre supera nuestros prejuicios. Dios los bendiga y que tengan un feliz día todos ustedes.